Bueno, quiero contarte que todos los que hacemos MateriaVis estamos súper contentos porque en el año 2017 estamos lanzando un programa que nos convoca y nos provoca, te diría que casi orgullo. Vamos a hacer algo absolutamente disruptivo, vamos a hacer un grupo de 25 personas sobre los que vamos a trabajar. Vamos a tomar sus empresas y vamos a mezclar conocimiento y experiencia. Ese grupo de 25 personas va a atravesar 10 módulos, el contenido es sumamente práctico y al final de la cursada cada uno de los participantes se va a llevar su modelo de negocio totalmente armado.